Con la ley 9733 quedó establecido el Día de la Cultura China, cerca de 50.000 orientales de esa nación residen en nuestro país y mantienen una gran relación. Este sábado la capital será tomada para disfrutar actividades artísticas, culturales y culinarias, por supuesto con el color rojo que simboliza la suerte. En nombre de la Embajada de la República Popular China en Costa Rica, quisiera expresarles a todos los queridos compatriotas chinos y amigos ticos, mi más cálida felicitación del Año Nuevo Chino. Que tengan un año de la rata lleno de alegría, buena aventura y salud. ¡Feliz fiesta de la primavera a todos! Este año es muy especial porque en diciembre pasado acaba de entrar en vigencia una nueva ley, la ley 9733, que establece que el Día de la Cultura China, establece el Día de la Cultura China para el Día del Año Nuevo Chino. Entonces, es decir, este año vamos a celebrar el primer Día de la Cultura China, según esa nueva ley. Así que tenemos doble motivo para estas celebraciones. Las actividades arrancarán desde las 10 y 30 de la mañana. Y habrá desde Danza China, Danza de Gallardía, con el Grupo Artística de Xandú, Danza de León, Ópera de Sichuan, además de Artes Marciales, entre otros. Según el calendario lunar chino, el Año Nuevo Chino va a empezar este año con el día 25 de enero de 2020. Y este año va a ser el Año de la Rata. Y este año, este símbolo significa sabiduría, inteligencia y fertilidad. Entonces, será un año de muchas oportunidades para todos. Y estamos trabajando con mucha alegría y muchos esfuerzos y entusiasmo. Esta celebración es organizada por la Comunidad China de Costa Rica para compartir con el territorio nacional la riqueza de su cultura y sus costumbres, además de tradiciones.